Y buenos días una vez más a nuestro compañero Jimmy Dual. Gracias Roberto. Roberto, muy buenos días. Contigo saludo a todos los ejecutivos de esta empresa, la Z101, en este gobierno de los sábados. Señores, hay que incentivar la producción nacional para poder evitar el agiotismo y la especulación de los productos que nosotros y nuestro fértil suelos producen. Bueno, digo esto a sazón de que cuando usted va a comprar un producto de marca nacional, lamentablemente lo encuentra con una diferencia de precio de un colmado a otro y de un supermercado a otro. ¿Cómo evitamos esto? Motivando e incentivando la producción en todo el sentido de la palabra. Crear el imperio de la solidaridad con el productor y viceversa, llegar a acuerdos. Porque aquí no es posible, para poner un ejemplo, que donde se produzca bichuelas como el Valle de San Juan, en el caso hipotético de San Juan, usted tenga que comprar la bichuela más caro que cuando la compre en la capital o en Azo o en otro lugar del país. Hay un desafíneo grande en cuanto a los precios se refiere. Pero eso pasa con otros productos. Recientemente hubo una manifestación frente al Ministerio de Agricultura. Hubo un supuesto 10% que le habían solicitado productores de cebolla de Vallejuelo al Ministerio porque hubo una pérdida en ese momento a través de los comerciantes. ¿Y qué pasó? El Ministro dice que él no debe un centavo y verdaderamente mostró hasta documento a nosotros personal de que no hizo compromiso de ese 10%, de ese por ciento de compensación a esos productores de Vallejuelo. Pero, señor Ministro, no estamos para cuadrarnos, para pelearse necesitando buscarle solución al problema. Porque ahora bajó la producción de cebolla de Vallejuelo en más de un 70% y en más de un 70% y ahora el buro se ha incrementado porque no hubo importación que fue una parte de los acuerdos. Entonces eso ha creado que la poca cebolla que hay en el mercado ha incrementado su precio. Y ahí viene entonces el desequilibrio en la canasta familiar y sobre todo en el presupuesto de la familia. De manera que arregle eso. Son 205 millones de pesos, negócienlo. Hagan acuerdo en ese sentido, si te concedo. Escúchame, hay que agregarle también que tanto en San Juan como en Moca y en muchas provincias de la República Dominicana, por no haber una política 20 años en el aspecto de la agricultura, pues tierra con utilidad de siembra están siendo sustituidas por inmobiliaria. Y esto es penoso porque la República Dominicana entonces va rumbo a que en un momento determinado esos productos se han gastado. Pero yo voy a, siguiendo conectando en ese sentido con la producción y los productos de consumo diario. Señores, también vamos a revisar los permisos que se están otorgando a través de industria y comercio con relación a las estaciones de combustible. Que la tierra de vocaciones agrícolas la estamos sembrando de varillas, cemento y sembrando la hora de tanques de gas propano. Perdónenme la palabra, si lo puedo decir. Entonces nos vamos, estamos perdiendo la cultura del conuquismo, del mismo consumo, porque lo que tú siempre te comes, adelante mi mano. Yo creo que hay que ser un poquito más juicioso, juicioso, no más justo, no respeto a usted. Luciano acaba de decir que producto como del abandono durante 20 años, del campo o lo que sea, de los sectores, no, no, por no políticas acertadas, ha sugerido. No es así. Aquí hay una situación que el Estado no ha podido controlar el gobierno actual, la espiral inflacionaria. Hay una diversidad de factores, no lo ha podido controlar. Ustedes tienen a Inepre ahí, que ahí está mi amigo, que yo lo he ponderado muchísimas veces. Que hace un muero contención. Iván, Iván, pero Inepre se ha dedicado, por ejemplo, a vender, no a hacer lo que hacía. A hacer... Estabilización de precios. Estabilizar precios mediante mercado, que es el productor hacer. Inepre está compitiendo con los productores. Eso es lo que está haciendo, está vendiendo. Entonces, compra para vender. No, 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 no. No, haga los mercados productores para que los productos puedan llegar. Digo yo, si es una manera de amortiguar eso. Pero lo cierto es que no ha habido... Los funcionarios no han cooperado de manera eficiente con el presidente para contener la espiral inflacionaria. No han cooperado. Porque el gobierno debe nuevamente... Con políticas buenas, políticas enteras. Sí, entiendo, escúchame, Luciano. Yo entiendo que el gobierno debe nuevamente restablecer ese código de acercamiento con los comerciantes nacionales. Con la Federación de Comerciantes y hacer nuevos acuerdos como se hizo en el pasado. Porque cuando hay problema con el pollo, nos acercamos a los productores de pollo. Cuando hay problema con el huevo, el gobierno ha ido en auxilio. Pero vendría también, bien, empezar a cambiar funcionarios a partir de ahora. Lo que no ha funcionado, que empiecen a cambiar funcionarios, que funcionen, que le provean al presidente. Política y estrategia. Porque el presidente solo, a veces no por sobre todas las cosas, hermano. Estamos de acuerdo, hermano. Pero el presidente no por sobre todo. Los funcionarios tienen que tener las competencias para darle consejos y orientaciones eficaces al presidente. Y usted sabe que el problema es que aquí hay muchos funcionarios que no están en lo que tienen que estar. Es decir, cuando me referí, no me intervino en la política del gobierno. Hablé del Estado Dominicano. Que es la continuidad de las políticas que tú puedes aplicar a largo plazo. Y que se haga la investigación de lo que está sucediendo. ¿Usted sabe que el brazo ejecutor aquí es el gobierno? ¿Ustedes están teniendo la particularidad? No, no. ¿Usted sabe que el brazo ejecutor de las políticas es el gobierno? ¿Que no es el gobierno? Sí, claro. Vamos a permitir que nuestro compañero Jimmy... Perdón, mi hermano. No, le agradezco. Los aportes son... Son aportes valiosos, Emerson, gracias. Pero vamos a ver la conclusión de nuestro compañero Jimmy. Entonces, mire, yo entiendo que al presidente hay que colaborar con el presidente de su funcionario, como bien plantea Emerson. Pero sobre todo hay algunos funcionarios que le faltan a su palabra. Y que son más malos que el agua de la llave. Yo tengo dos casos... Engañando a la gente. Oye, y yo tengo un caso, una señora, en el BNB, va a tener que revisarse, un viceministro, le llaman Ney García. Oye, ese señor, dos personas, dos envejecientes, me han solicitado que se viera después en ese ministerio. Y he hablado con todos los funcionarios, incluyendo con el mismo. Y tiene un año que le ofreció esa señora, viviendo en la interperie, por ahí por la culata de San Juan de la Maguara. Pero ayer se me hace un costo, señor, que fue, le hicieron un video, en días pasados, con el mismo libreto, de manera que, con un buen ministro como Bonilla, porque es un ministro bien valorado, el ministerio de la vivienda. Hay otro que hacer. Y el ministerio de agricultura, dígame, el ministerio de agricultura. No, porque... ¿Qué es lo que ha hecho en San Juan? ¿Cuáles son las quejas que usted ha traído de San Juan? No, Lindberg ha respondido. Nosotros no... Usted trajo mucha queja aquí de descuido. Sí, yo lo trajo... ¿De descuido? Pero el gobierno le ha dado respuesta en ese sentido. Ahí hay que reconocerlo. Y no producimos... Sigo diciendo... ¿Usted cree que son productores de Moca tan contentos? No, claro. Ah, bueno. Bueno, de manera que hay que colaborar con el presidente para bajar la especulación, el agotismo de los productos de la canasta diaria. Eso en ese tema. En otro tema, y permítamelo concluirlo, por favor. Sí. Es el tema haitiano. Señores, la situación que se está dando con el tema haitiano es para que todos, cada uno de los dominicanos, tengamos que comenzar a manejar esta situación al más alto nivel. Al más alto nivel y despolitizarlo, como siempre hemos dicho. Porque es un problema de Estado. Recientemente, se estaba hablando de servir de puente para ayuda humanitaria. Se habló del aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer y del María Montez de Baragona. Luego, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, desmiente que todavía no habían recibido la solicitud para tales fines. Tener un discurso definido en ese sentido, claro y coherente, como lo ha tenido el presidente de la República, que en eso ha tenido la más alta valoración y alta calificación como estadista. Pero también, hay recursos que usted tiene que utilizar del pasado, que son males necesarios. ¿Cómo cuáles? Entonces, mire, yo recuerdo que en el periodo de gobierno de Hipólito Mejía Domínguez, de las gobernaciones del país, registraban al indocumentado haitiano que iba a labrar la tierra, que iba a trabajar la tierra. Y entonces, ese empleador pagaba un impuesto en la gobernación, y se le creaba una ficha a ese haitiano que iba a trabajar en Echar el Día, y cuando pasaba algo en ese perímetro, en esa zona, se buscaba por la ficha, por el prontuario de ese ser humano que venía a trabajar la tierra. Aquí se ha perdido esa parte, para poder controlar eso. Ahora, el que usted sabe que no viene a trabajar la tierra, viene otra cosa, exceptuando el que viene a estudiar, pero el que no viene a labrar la tierra, el que no viene a echar el día, porque generalmente, el haitiano que viene aquí, es del campo cercano a la frontera, no viene el de la ciudad, no viene el de Puerto Príncipe, viene el de Veladero, viene el de zonas adyacentes a la República Dominicana con frontera. Entonces, definir eso a través de las gobernaciones, un levantamiento de cada empleador a los empleados haitianos, que vayan a emplear tanto en la construcción, como en labores agrícolas, a través de las gobernaciones, pagando un impuesto, y haciéndose responsable para que haya un régimen de consecuencias al empleador del indocumentado. Llévatelo, Francis. Llévatelo, Francis. Llévatelo, Francis. Llévatelo.